Con su collar de espuma Salará y callará Cuando la zona el cóndor es mamacocha y su hermana Cuando la pachamama te abra el camino me llevan ya Sobre un puma de piedra, piel de totora, voz de cristal Soñando con mareas la mamacocha de la Imara Y sanará y callará Cuando vean sus aguas aquel camino que lleve al mar Cuando no haya fronteras que la separen de su hermana Diosa de cobre, de sal y neblina Sube por la montaña cruzando tierras perdidas Diosa de estaño, de coca y heridas Vuelca sobre las costas toda tu agua escondida Arriero de montaña Lleva tu llama a pesar el mar Aires de Antofagasta La virgen de Copacabana Y sanará Y callará Cuando de arena y nieve nazca la ruta de libertad Cuando la mamacocha ve a los ojos de Yemanja Diosa de cobre, de sal y neblina Sube por la montaña cruzando tierras perdidas Diosa de estaño, de coca y heridas Vuelca sobre las costas toda tu agua escondida Vuelca sobre las costas toda tu agua escondida Vuelca sobre las costas toda tu agua escondida ¡Gracias! ¡Gracias!